Quería hacer una pasión en laencia de la cadena de la cadena de... ...y, con un chico, con un poco de... ...y, me dice, si se considera el profesor, vamos... ...y, con un chico, con un poco de... ...y, con un chico, con un chico... ...y, con un chico, con un chico...